¡Hashimemasté! Gabi des Bienvenido a esto que es el relato de mi experiencia en el Love Live Argentina Idol Festival Argentina, obviamente dicen el nombre Argentina y vas en Argentina Ya empezamos bien Este video básicamente es para contarle mi experiencia a aquellos que fueron A aquellos que quisieron y no fueron Y aquellos que por obvias razones que están en otro país No pueden venir, obviamente Primero que nada empecemos hablando por la entrada Miren lo que es esta entrada O sea, a vos te dan esto afuera de un boliche Bueno, prácticamente era un boliche Afuera de un boliche y vos decís ¡Joder! Que esto es arte Antes que nada quisiera agradecer a Alan que es el organizador del evento Que después vamos a escuchar unas palabras de él Unas palabras muy hermosas Yo no las escuché todavía porque todavía no me las mandó Y mientras pasa el helicóptero le agradezco a Christian Que Christian, uno de los suscriptores que me reconoció En la juntada anterior No sé de dónde viene exactamente el helicóptero Este, que grabó escenas Y con eso ya me acuerdo de lo que fue el evento Porque sí, fue complicado sobrevivir a ese evento A ver qué sonrío No voy a poner ningún video por respeto a las artistas Porque por ahí no les gusta No voy a poner fotos ni nada por eso Antes tenía las imágenes también del otro evento Y no las puse por respeto O sea, no pedí ni permiso obviamente Ni siquiera al fotógrafo No le voy a decir ¿Puedo robar tus imágenes? No Técnicamente le tendría que pedir permiso ¿Vos me entendés? Cochabamba 2536 Capital Federal El domingo 14 Si mal no recuerdo Domingo 14 de agosto Este, fue en un galpón Que se llamaba No sé ¿Galpón B se llamaba? No sé No conozco eso Yo no descendí Empezamos mal el evento Empezamos mal porque estuvimos más o menos Media hora afuera Mientras tratábamos Mientras tratábamos de entrar Había Mientras tratábamos de entrar Había mucha gente Y hubo un problema con el sistema de karaoke Gracias No sé hablar Gracias a Dios ¿Por qué digo gracias a Dios? Es sencillo Porque había cerveza en el evento Cerveza Más Gabi Más karaoke Era tendencia mundial Básicamente Lo bueno es que había cerveza Lo malo es que había cerveza Ustedes me conocen Ustedes que están acá en los directos En todos los directos ¿Saben qué? Volamos Gabi vuela alto Quería llegar lo más antes posible Porque quería conseguir Lightsticks De Tai No conseguí Cuando ya llegué Me dijo Ya no tengo más Y es como que ¡No! ¡Carajo! Qué mal Qué mal Igual Fue culpa mía No le dije Yo quiero uno Básicamente Según lo que me dijo Yerba Tai era el que vendía Los lightsticks En el Love Light Fest En lo que fue el abasto Él los vendía Lo que sí El hijo que fue a vender Las lampaditas Se habrá forrado de plata Te voy a encontrar Y te voy a comprar uno No sé cómo fue La casualidad de la vida Que justamente Vuelvo a tener La oportunidad De tener lightsticks Y no me salió Por suerte Conseguí uno Pero me dejaron Para sacarme una foto No es que Me lo regalás Y es como que Así que la próxima Le tengo que avisar Le tengo que preguntar antes ¿Me guardás uno? Y seguramente me va a decir que sí ¿Por qué me dirías que no? Ya me arrepentí De haber llegado tarde En realidad no llegué tarde Llegamos bien Lo que pasa es que Había mucha gente Adelante de nuestro Estuvo bueno Porque Di varias vueltas Para ver si alguien Me reconocía Y sí Me pidieron incluso fotos Fue medio incómodo Porque no Todavía no estoy acostumbrado Pero si estos eventos Se hacen más a menudo Es como que Va a estar mejor Igual Yo también No soy tan conocido O no soy tan conocido Como me gustaría ser Porque no hago spam No me gusta spam O sea Yo no hago spam De mi propio contenido Hago spam De Love Live Pero no de mi contenido Porque no Ni a mí me gusta ¿A qué no vamos a mentir? Estaban los administradores Del grupo ya De la juntada Y este El organizador De este evento Alan Me había reconocido también Aunque No sabía quién era Lastimosamente No sabía quién era Era la primera vez Que nos conocíamos Y yo estaba Prácticamente entrando Y me saluda así Hola ¿Cómo estás? Sí, sí, es como bien ¡Gien chatazos! No, igual Todos copados Todos copados Es igual al evento anterior No había ninguno Que me Que me Que te cayera mal Porque todos son copados Todos Después de todo Todos somos Love Live O sea Todos nos gustan las mismas cosas Los muslos de idols Muslos de idols Ahora que lo pienso Curiosamente De todos los grupos que había No le vi los muslos a nadie El Gaby del pasado Estaría muy decepcionado de mí No, es que literalmente Los cosplayers Estaban muy buenos Es como que ¿Te sacaste fotos con alguna al menos? No No, no Me saqué ni fotos con ninguna Había una con traje de Q Bueno Lo decimos después El primer grupo fue Shiny Idol Que directamente Cantaron canciones De Aqua Fueron cinco canciones No sé cómo hice Pero me colé prácticamente Adelante de todo Estaban saltando Con los lightsticks Y yo estaba como que Yo no tengo Hijo de puta ¿Por qué me lo arrastraste la cara? Mis rodillas Chingada madre Sí, me voy a quejar De que no tuve un lightstick Todo el video Ojalá que me olvide pronto Desde Olavarría Hasta Buenos Aires Bueno, hasta Buenos Aires Es de todo, completa Desde Olavarría Hasta Capital Federal Llega Celestia Menos mal que no me vieron Ver eso Verlas, quiero decir Perdón Verlas Primero Todas las Eh, las Los grupos Tuvieron un nivel Que no me lo esperaba O sea, yo me esperaba Bailes normales Bailes tranquilos Pero no Se saben Completamente La coreografía De una manera Espectacular Uno podría creer Que ni siquiera Las Muse de verdad Las Acuars de verdad Acuarelas Muse Acuarelas Las de Nishigasaki Las de Dira O sea Vos las ves a ellas Las ves a las cosplayers Vas a ver que las cosplayers Lo hacían mejor No sé cómo era No sé cómo era No sé cómo carajo hacían Pero era increíble Eh, cuesta o gusta No salimos Lo mejor de Celestia No solo que hayan venido De tan lejos Para este evento Sino que Cantaron canciones De Muse Y que fueron Cuatro canciones Y entre medio De esas cuatro canciones Tres canciones Que serían De las subunidades No sé cómo hacían Porque ni bien Terminaba Por ejemplo Este Primera canción de Muse Después Canción de De una de las subunidades Que ya no me acuerdo exactamente El orden En el que fueron Y ni bien terminaba Se sumaban las demás Para seguir con Con otra canción Y es como que Pará chabón Chabona Pará Dale un respiro Por favor O sea Eso me costaba A mí que me Espera A mí que me cuesta moverme Y respirar Ahora por ejemplo Me estoy por desmayar Lo peor es que golpeaba acá Es como que Golpeaba en el feeling Y directamente La última canción Fue Stardash Lloré Lloré Y no sé cómo Nadie se dio cuenta Porque yo estaba así Tipo Rápido Ahí Rápido Se caba Las lágrimas De macho Porque me emocioné Sí Me emocioné Mirando Cosplayers ¿Algún problema? Si tenés algún problema Vení Y nos cagamos a piña Después tomamos una cerveza Y nos volvemos a cagar a piña Hasta que nos olvidemos Por qué nos estábamos golpeando Pasan más veces De lo que me gustaría admitir Eso Yay Stardash Era un grupo Bueno después te pongo todo Lo que fue la cronología O sea Porque si te lo digo ahora No me vas a prestar atención Vas a saber exactamente Lo que voy a decir Directamente Stardash Era Hanamaru Y era Ruby Y no me gustó Porque no hubo Chape Al final Fueron solo cuatro temas Pero fueron muy intensos Porque la gente Estaba muy eufórica Porque hay que tener Hay que tener Mucho coraje Una cosa es Un grupo de nueve Otra cosa es un grupo de dos Mis respetos La sección de karaoke No se pudo hacer Porque hubo un problema Con el sistema de sonido Tuve un problema Con el disco duro Y explotó todo Básicamente Y por eso incluso Llegamos tarde Entramos tarde Y me quedé sin lightstick Por culpa de eso Bueno Ya sé a quién matar Canaria interpretó A Salea Aunque ahora No me acuerdo Qué temas Realmente me tienen Que perdonar Porque no los anoté Después cuando Terminé el evento Dije ¿Por qué no anoté Los temas? Para decir Este me gustó Este me encantó Este estuvo bien Este estuvo mal Fueron Fueron Loveline no Kagami Hizo algo que Nadie se esperaba Básicamente Un tema de Hogwarts Un tema de Vivi Y un tema de Riera Non-fiction por cierto Es como que ¿Cómo se interlaza esto? Encima con trajes de Vivi Espectacular Bloque random dance La verdad es que Por poco y me meto Básicamente Ya tenía unas Tres o cuatro Latas encima La primera fue Una cerveza light Casi se lo tiró Ayer o en la cabeza O no sé Iba a quemar el lugar Pero después me acordé Que no soy de River No me puedo quemar Los lugares Pero bueno Es como que Cerveza light Hijo de Esto no pega Pero sí Ya tenía un par de cervezas Encima Quería pasar Pero el tema es que Estaban todas las cosplayers Había un solo valiente O sea Bailaban todos El escenario No iba a aguantar Este peso De 150 mil trillones De libras No sé por qué libras Y además no podía pasar Sí es verdad Que podía haber pedido Pedido permiso Pero después dije Voy a ser ridículo Me voy a caer Del escenario O sea El escenario era Medianamente grande No sé cómo Iría a caerme Pero sería muy capaz Mis más sinceras Disculpas a Red Moon Porque no me paré A verlas Porque en ese momento Ya estaba paseando Volado ya obviamente Este Reconociendo Eh reconociendo Conociendo a más personas A más suscriptores Conociendo lo que es el lugar Que el lugar era chico Hacía calor No había ventilación Y no había olor a otaku Aunque no lo creas No había olor a otaku O capaz que tenía justo Tapado las fosas nasales No sé Puede ser O puede ser que no Pero no No había olor a otaku Ganamos Acabo de insultar A todos Incluyéndome De verdad Por fin Tengo una remera De Guatana Bello Guatana Bello Eh Tiene la marca Talle M Por si ya lo Ya saben Talle M Talle M Eso quiero pensar Que es eso Pero bueno Al fin tengo la remera De Yot Que tanto quería Quería una remera De Yot Por eso Este Por el precio Yo creo que le pediría más Pero Pero no hay que forzar El reencuentro El reencuentro Para mí Ese fue Para mí El mejor día del año Y eso que yo no soy El administrador Si fuera el organizador Y ver que todo salió bien Sería un golazo Pero yo simplemente Fue un espectador Ni siquiera fui al VIP No sé si había VIP Lo que sí me cagué Es de hambre Cagarse de hambre Tomar cerveza ¿Cómo sobreviví? Akakuro otra vez Con Con Riera Este Obviamente lo mismo O sea Los trajes eran impresionantes Para Trajes Riera Impresionantes trajes Kukutang Estaba otra vez Yui Vestida de Kukutang No le pedí una foto Ahora que me doy cuenta Y es como A cuenta de mí Para la próxima por favor Háganme un favor Tráiganme a las cosplayers Hacia mí Porque si yo voy hacia ellas Hacia ellas Tiemblo ¿Por qué lo digo? En el momento que voy a buscar la remera Empecé a temblar Y Yerba no me va a dejar Mentir O sea Imaginate El poco contacto femenino que tengo Que me puse a temblar Al frente de una chica Ay Dios santo Mirgo 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 Claro 26 de agosto Mirgo Técnicamente Acá estaría Tomate Comiste el spam Básicamente No sé Antes de Red Moon Hubo una trivia Que no participé Ya No iba a saber Que estaba diciendo Torneo de Civ Que no participé Porque no juego Juego de Civas Porque se juega solo Ahora que me acuerdo Conseguí Un botón de cosplayer No entiendo Que significa O sea Tiró los botones Le golpeó a uno Y me cayó a mí Como que Yo Que gané Y no me dieron nada Yo pensé que No sé Una foto No sé Panties No ¿Qué dijo? Yo no soy así Yo no soy así Lo que pasa es que Seguramente Creo que estoy volando De fiebre Y grabar así Es más divertido Mínimo se lo hubiese Cambiado a alguien Por una cerveza Tipo Yo tengo este De Umi Creo que era Toma Te lo doy Y vos me das una cerveza Es como que Salía ganando yo Estaban los sorteos Estaba Tai Lástima que no se desató Como la otra vez Tipo ¿Quieren más? Y no Básicamente vendió todo Y no podía regalar No sé Su pelo Peluca Toma Sorteo eso ¿Por qué me río de mí mismo? Está bien reírse uno mismo Pero yo ya me Yo exagiero El concurso de cosplay Lo ganó una Lanshu Este Tenía Como ya dije Tenían Todas tenían un cosplay Maravilloso Yo no soy No no soy No sé nada de esto No sé cuánto cuesta En plata No sé si lo hacen ellas No sé si lo compran Puede ser que lo compren Puede ser que lo hagan Pero sin duda Es muy espectacular Es Eran demasiado Es como que O sea Literalmente podría haber estado así Tocando la tela Pero iba a quedar muy raro Tipo Imagínate Estás parada con tus amigas Ahí Y viene uno Y agarra así Y empieza a ver la tela Que yo sí sé Sé de estas cosas Sé por alguna razón Sé de todo esto Porque yo también compro mi ropa Eso explica Lo mal vestido que voy Este Pero eso ha sido muy raro Tipo Imagínate Así agachado Mmm Pequi Pequi Nos dijeron Lárguense De nuestro lugar Y salimos todos corriendo Antes que nos peguen Martillazos No entiendo nada De lo que acabo de decir Ahora por favor Unas palabras de Alan Lo que sería Lo que sería El que sería El organizador De todo esto Alan Por favor Hola Que tal a todos Soy Alan El organizador Del Love Live Argentina Idol Festival La verdad que estamos Increíblemente Felices Y extasiados De lo que pasó En el último evento La gente Se ha comportado De una manera Increíble La muestra de apoyo De amor y de afecto Ha sido Muchísima Si bien Aquí en Argentina La comunidad No es tan grande Como en otros países Hemos logrado hacer algo Increíblemente hermoso Tanto los teams Que se han subido A bailar al escenario Como los stands Que han vendido Cositas De la serie Y como dije El público presente Creo que fue una Combinación Increíble Entre los Tres ejes Que conforman El evento Y si tienen la chance Gente de Latinoamérica De poder hacerlo En sus países Insisto En que Lo hagan Porque La verdad que Si nosotros Con una Comunidad Pequeña Pudimos hacer Algo tan hermoso Seguramente Ustedes Como México Perú Chile Etcétera Que tienen comunidades Mucho más grandes De seguidores Van a poder Realizar algo Increíble Hermoso Les mando Un beso enorme Y ojalá que pueda haber Cositas hechas Así En sus países Un beso enorme Sin duda Agradecerle a él Agradecerle a todo el staff Porque si Era todo un staff A los A los que ayudaron A todos A los que fueron también Porque la verdad que fue Una experiencia Maravillosa Porque era como Estar en un concierto Lo más cercano Que vamos a estar En un concierto Básicamente Pero Sin sacarle mérito A los grupos Que la verdad Estuvieron maravillosos Los stands Lastimosamente Como era El lugar No era chico Ni era grande Era mediano Pero era mucha gente Obviamente Estaban todos en el medio Y no se podía ver mucho Ojalá que hayan podido Vender algo Que haya sido rentable Porque la verdad Es que había Muchas cosas muy buenas Yo solamente me puedo Comprar la remera Porque después el resto Lo gasté en cerveza No sé si está bueno Admitir eso Porque bueno Sí O sea La verdad es esa La verdad es esa Yo quería Estar contento Feliz y alegre Y gracias a la cerveza Estuve contento Feliz y alegre Más de lo que ya estaba Contento, feliz Y alegre Pero sí Agradecerle A todos los que fueron A todos los que llegaron Hasta acá del video Agradecerle a Yerra Que me acompañó Agradecerle a Román A Kaiser también Por la buena onda A todos por la buena onda Directamente a todos Los que estuvieron ahí A los que me reconocieron A los que me pidieron fotos Lástima que no vi ninguna No me pasaron ninguna Este Jontoni, Jontoni Arigatou gozaimasu Algo que me quedó pendiente Es Además de golpear A lo que sería El que estaba encargado De la música Porque le cagó A Celestia Creo que era Que le había cagado Wonderful Rush Que yo creo Que los tendremos Que haber cagado a piñas Cosas que pasan Este Hay algo que me hubiese gustado Hacer Que lastimosamente Por el tiempo No se pudo Es además de Dar un speech A decir algo A hacer un discurso Así improvisado Como la última vez Este Que cantemos todos juntos Una canción muy especial Para todos Directamente Así que nada más Muchas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Este Yo espero Seguir Seguir Porque después del Gabi Olmedo Second Solo Concertalbum No sé qué voy a hacer Porque Este es la La cúspide De lo que sería El canal Por el momento No sé qué va a haber Más allá Pero Créanme que voy a hacer Todo lo posible Por seguir con esto De Love Live Quiero Hay mucho contenido Todavía Pero No encuentro el rumbo Así que Básicamente Es esperar No voy a arruinar Más canciones O al menos No voy a tratar De arruinar tantas canciones Acordate Siempre da tu mejor esfuerzo Siempre Gamba Adiós 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 Adiós